A ver, hablábamos del debut de River y hablamos del Viagra. Ahí está. ¿Por qué tiene que tomar Viagra? Pasa lo siguiente, River va a jugar en la altura, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esto va a ser allí en Oruro, en San José, en Oruro enfrentando a San José. ¿Qué pasa? Esta práctica es recurrente en los equipos de fútbol. Se les da un cóctel de medicamentos a los jugadores que ayuda a respirar mejor, estimula la circulación del oxígeno en la sangre. Es un cóctel de cafeína, aspirinas, y esta droga, el sildenafil, más conocido como Viagra. Claro, se les da previamente a jugar. Se toman varios recaudos. Por ejemplo, River llegó a Santa Cruz de la Sierra, teniendo en cuenta que el partido es en San José, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, va a llegar al partido, digamos, a San José, tres horas antes nada más. La noche previa la hizo en Santa Cruz de la Sierra. Termina el partido. Para adaptarse. Y rápidamente se vuelven al llano, se vuelven en Santa Cruz de la Sierra para después emprender el regreso a Buenos Aires, aquí, Argentina. Hubo trabajos de cámara hiperbárica, se estudió a los jugadores para ver cuáles eran los más aptos para poder jugar en la altura. De hecho, Teófilo Gutiérrez, Banchioni, Craneviter y Ariel Rojas no son de la partida, no están en el plantel, no viajaron a Bolivia. El muñeco Gallardo tuvo, tomó todo este tipo de recaudos porque es un partido muy importante para que los jugadores no sufran este tipo de vaivenes. Hay muchísimas anécdotas. También va a haber tubos de oxígeno en el vestuario, por si algunos jugadores los requieren, se han contratado los servicios de tubos de oxígeno. Pero no solamente River debuta hoy en la Copa Libertadores después de varios años. River en 2009 fue la última vez que jugó San Lorenzo. Acá está el campeón. Sí, porque defiende el título y viajará a Uruguay para medirse con Danubio en el Estadio Centenario a partir de las 19.45. Para defender el título, el patón Edgardo Bausa ensayará seis modificaciones, donde se destaca la vuelta del Pipi Romaglioni luego de la expulsión por la Recopa Sudamericana ante River. solo recibió una fecha. Villalba convenció a Bausa con sus últimas participaciones y también estará desde el arranque. Bufarini también expulsado, no corrió con la misma suerte de Romaglioni. El once, aparentemente, que va a salir allí en el Estadio Centenario con Torrico, Catalán, Ceto, Caruso y más. Mercier Ortigosa, Villalba, Blanco, Romaglioni y Mauro Matos, los once del Patón Bausa.